¡Hey! ¿Qué tal? Antes de comenzar con el video me gustaría invitarte a que escuches mi nuevo sencillo se llama Ojalá No Te Arrepientas está disponible en todas las plataformas digitales por acá abajo te voy a dejar el link para que vayas a escucharlo. ¡Saludos! ¡Hey! ¿Qué tal? Aquí no va con Samuello García en esta ocasión me voy a explicarles una canción que se llama Ojalá No Te Arrepientas es mi más reciente sencillo por ahí ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales para que vayan y lo escuchen y me apoyen aprovechando para pedirles ahí su apoyo, que lo escuchen en iTunes que lo escuchen en Spotify, en Apple Music en donde ustedes lo quieran escuchar también está por aquí en YouTube aquí les voy a prestar una tarjetita muchas gracias por todo el apoyo que siempre me han dado en mis composiciones todos esos comentarios siempre los aprecio mucho y pues para los que están pidiendo el tutorial vamos a comenzar la canción está en el tono de Do Mayor es muy fácil la canción, la verdad tiene unos acordes y unas sucesiones muy sencillas entonces vamos a comenzar los acordes que vamos a utilizar es un Do vamos a utilizar también un La menor lo vamos a poner acá un Fa un Re menor y un Sol son todos los acordes que vamos a utilizar el rasgueo de la canción es la versión que tengo ahorita es de mariachi que es algo así pero pues le vamos a sacar también una versión de guitarra ya próximamente entonces voy a explicarles más o menos así más el estilo cierreño que le vamos a dar ya después a la canción para que se la prendan y la puedan tocar ustedes con la pura guitarra el rasgueo sería así bajeo primario dos para abajo bajeo secundario dos para abajo muy sencillo el rasgueo también les voy a cantar las primeras dos partes de la canción y luego nos vamos al coro comienza así ojalá no te arrepientas de dejarme ojalá que no te duela como a mí siento que me estoy muriendo por mirarte para que ilusionarme si te pensabas ir ojalá no caiga en ti el remordimiento y en tu mente te empieces a cuestionar si me querías o si solo fue un momento uno más en tu lista o era amor de verdad bueno muy fácil lo vamos a comenzar en el do el do lo pueden poner natural ya saben que yo siempre lo pongo así se me hace como que para el estilo cierreño se me hace mucho mejor aquí y la como otra intención más agresiva como no sé como que más me gusta más el sonido acá vamos a comenzar con el típico adorno en esta ocasión en el do nos queda en la sexta cuerda golpeamos lo que es el tercer traste y el quinto traste en la sexta bajamos a la quinta cuerda en el traste dos y traste tres y comenzamos pasamos con un bajeo del tres al cinco en la sexta tres, cuatro y cinco y ponemos el A menor luego este A menor se va a convertir en un A siete si empiezo en cinco y luego hacemos un bajeo también para pasar al D menor lo hago aquí esa en la quinta cuerda tres, cuatro y cinco y luego el Sol luego el segundo verso es muy parecido el segundo verso lo vamos a acabar con ese pequeño adorno porque en el coro tiene como un pequeño silencio la canción para comenzar con el coro bueno, para la música o sea con algo como y lo lleva al coro entonces este adornito comenzamos en la cuarta cuerda del segundo traste y luego subimos a la quinta cuerda al quinto traste traste tres en la quinta cuerda también y el traste dos y en la sexta hacemos cinco y tres quedaría así y el coro va a comenzar también en Do va a decir ojalá no te arrepientas cuando llegue la noche y comiences a extrañarme cuando tus dulces labios te exijan querer besarme a quien vas a culpar si lo único que hice fue amarte como a nadie ojalá no te arrepientas cuando escuchen mi nombre y te dejo recordarme vas a extrañarme tanto y vas a salir a buscarme pero ya va a ser tarde difícil regresarme no supiste valorarme muy bien ahí vamos a comenzar en Do luego ahí cuando paso del Do a La menor hago esto marco como ese bajeo que comienzo en la quinta cuerda del tercer traste hago doble en cada uno y suelta al final ¿no? en la quinta entonces queda así traste tres traste dos traste uno suelta la quinta y caemos a La menor luego ahí en La menor pasamos por un Sol Fa Re menor con bajeo así Fa Re menor Sol vamos a repetir dos veces siguiente coro es igual ahí pueden jugar ahí pueden jugar ahí con la intención de la guitarra para que suene un poco diferente serían los dos coros iguales ¿no? muy fácil por aquí por aquí todos en la pantalla aparecieron la serie de acordes luego al final tiene una terminación que es muy muy sencilla vamos a ir a Fa Fa yo ya te ando olvidando y mucho me ha costado no volver a llamarte Fa Sol y Do y Do terminación puede ser comenzaría en el tercer traste digo perdón la tercera cuerda del segundo traste luego vamos a subir a la cuarta cuerda quinto traste tercer traste y segundo de la quinta luego en la perdón en la cuarta sería quinto tercero segundo luego en la quinta cuerda nomás vamos a dar el quinto vamos a hacer un pequeño silencio y marcamos el Do entonces quedaría así y ahí terminaría la canción es todo lo que tiene pues por ahí si se la aprenden este me pueden etiquetar en Instagram por aquí les voy a dejar mi Instagram para que si la llegan a cantar o la llegan a interpretar me va a dar un chorro de gusto a mi y si me etiquetan ahí en Instagram pues ahí los voy a estar reposteando también en la descripción está el link de la canción por si gustan escucharla está con versión mariachi y acordeón y próximamente esperamos hacerle una versión también de guitarra ya sé que a muchos de ustedes les gusta el requinto el cierreño pues para que también la esperen próximamente bueno muchas gracias y les encargo Machina Rola saludos